Ni supervisores, ni directores deben presionar a docentes a movilizarse si su vida está en riesgo. Desde el 1 de agosto viajaron a las instalaciones del Ministerio de Educación en Cárdenas, Ciudad de Panamá, una delegación de voceras de las zonas 6, 7 y 8 de la comarca Nouveau-Buglé para hacer formal solicitud a las nuevas autoridades de retomar la programación regular de movilidad aérea del personal docente en estas remotas zonas de la comarca y, por supuesto, retomar la mesa de trabajo de diversos temas en cumplimiento de los acuerdos de finalización de huelga del pasado 2017. Como la propuesta de decreto para regular los protocolos de seguridad y movilidad del personal docente. El 7 de agosto, 38 docentes de la zona 7 subieron caminando a sus centros escolares por órdenes de la supervisora de la zona y porque no tenían respuesta del MEDUCA para su traslado aéreo, poniendo una vez más en peligro y en riesgo sus vidas. El día 9 de agosto, en reunión con el director comarcal de educación, la ministra de educación, delegación de docentes voceros de la comarca y la representante sindical de AEVE, la profesora Yadira Pino, se logra establecer en lo inmediato un programa de traslado aéreo y vía acuática que inicia a partir de este lunes y martes, desde los puntos de acopio. En la reunión, tanto voceros docentes como autoridades del MEDUCA constataron de común acuerdo que los supervisores ni directores de planteles deben presionar a los docentes de estas zonas remotas de la comarca, de caminatas de tres días y arriesgar sus vidas movilizándose hacia sus centros escolares, si no es por las vías aéreas o acuáticas debidamente aseguradas. Ningún docente puede arriesgar su vida en el proceso de movilidad hacia sus centros escolares y laborales. El aumento de la matrícula estudiantil en la comarca Novebugle conlleva a que muchos de los más de 10.000 docentes que laboran en la región deban movilizarse a zonas inhóspitas, sin las mínimas condiciones de educabilidad, sin planes de gestión de riesgo ni mucho menos salud ocupacional, aspectos ya planteados en los acuerdos de finalización de huelga del pasado 2017, que próximamente serán abordados en mesa de trabajo con las autoridades y docentes voceros. Quien no se atreva a luchar, no merece educar.